Otra vez hay roces en la selección, Julio César Valdivieso criticó a Antonio Carlos Sago por la convocatoria. Julio César Valdivieso, fiel a su estilo, no se guardó nada. Apuntó contra Sago, DT de la Verde, y contra Pablo Escobar. Valdivieso acusó a los dos entrenadores de que quieren boicotear el trabajo del exmundialista en la FBF. Los comentarios de Valdivieso se produjeron en medio de un ambiente de tensión que evidencia las discrepancias internas en la FBF. Valdivieso, reconocido exmundialista boliviano, manifestó su descontento con la presencia de jugadores naturalizados en la selección nacional, alegando que estos deberían demostrar un nivel de rendimiento diez veces mejor que los bolivianos para ser considerados en la convocatoria. Las declaraciones de Valdivieso han suscitado polémica y han destacado las tensiones existentes dentro de la federación. Anteriormente, el presidente de la FBF, Fernando Costa, había prometido intervenir para mejorar las relaciones entre las partes involucradas. Con la nacionalización en mano, Rafina es boliviano. El jugador brasileño convocado a la selección boliviana, obtuvo este jueves su nacionalización y podrá defender los colores de la verde. Además, jugará como boliviano en los torneos de la división profesional. Rafina aterrizó este jueves en la mañana en la ciudad La Paz, junto a dos directivos del club Blooming, con la intención de agilizar sus trámites de nacionalización. Antes de sumarse a la concentración de la selección, Rafina deberá disputar un partido con Blooming. Será este viernes 15 de marzo, ante Royal Paris por la fecha 6 del torneo apertura de la división profesional. Blooming se verá beneficiado con la nacionalización de Rafina, ya que dejará de ocupar un cupo de extranjero y actuará como jugador boliviano. Oriente venció a GV San José con lo justo, 1 a 0. El único gol del encuentro lo marcó Gilbert Álvarez a los 65. La victoria le permite sumar 7 puntos en el grupo D y lo pone en carrera. Oriente debía ganar y lo consiguió. Falló bastante ante GV San José y producto de aquello, el equipo navegó por momentos en un mar de desconfianza, tanto así, que, ganó tiempo, paralizando la pelota más de lo debido lo que originó incomodidad entre sus hinchas. El 1 a 0 ante los orureños, de todas formas, lo pone en carrera en el grupo D, 7 puntos. Bolívar se impuso, 2 a 1, a Wilstermann y es el primer clasificado para cuartos de final. La Academia Paseña aseguró el pasaje para la siguiente fase del torneo apertura. El partido contra los aviadores se llevó a cabo en el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolívar es el primer equipo en asegurarse un cupo para cuartos de final del torneo apertura de la división profesional. La noche de este jueves derrotó a Wilstermann por 2 a 1, en el marco de la sexta fecha de la serie D y ese resultado le permitió clasificarse con anticipación, cuando aún le restan dos partidos por jugar en la fase de grupos. Fernando Saucedo y Ramiro Baca anotaron para la Academia, mientras que Jefferson Tavares descontó para el Aviador. Bolívar suma 13 puntos en el grupo de donde es el líder, seguido por Oriente Petrolero, con 7, Wilstermann, con 5, y Walberto Villarroel San José, con 2. Always Ready, eliminado por penales de la Libertadores Antenacional y pasa a jugar la Sudamericana. La banda roja resistió de gran manera, incluso complicó con el gol de Darlison Rodríguez, pero Nacional igualó la serie en la adición y fue preciso en los penales aprovechando un penal fallado del equipo boliviano. El equipo boliviano cayó en tiempo reglamentario por 2 a 1 y en la tanda de penales también perdió por 5 a 4. El partido de la tercera fase se jugó en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. La Academia inauguró dos canchas en Santa Cruz. El club Bolívar prosigue con la ejecución de su plan centenario. Hoy realizaron la inauguración de dos canchas de césped sintético en el centro de alto rendimiento que construyen en Santa Cruz. Los trabajos en este espacio continúan para poder tener dos canchas adicionales de césped natural, además de un espacio de vivienda para 80 deportistas y diferentes espacios para el trabajo complementario de los futbolistas. Esta infraestructura en la Academia está destinada exclusivamente para la formación de jugadores desde las categorías menores. Histórico triunfo de Real Tomayapo. Real Tomayapo venció por primera vez en su historia de Strongast. El cuadro tarigeño superó 2 a 0 al Tigre en el cuarto centenario. La figura del encuentro fue Matías Noble anotando dos goles para sellar el triunfo de Real Tomayapo que aún lucha por clasificar en el grupo A. Nace una bonita amistad. Henry Baca y Patito Rodríguez juntos en la llegada de Bolívar al Hernando Siles. Roberto Carlos Fernández y Baltica están en semifinales de la Copa de Rusia. El boliviano fue parte de un resultado histórico para el cuadro blanqueazul. La historia de Baltica tendrá el nombre de un boliviano entre sus páginas de gloria. Roberto Carlos Fernández acompañó al equipo en la valiente hazaña de eliminar al locomotiv Moscú. El cuadro blanqueazul no la pasa bien en la liga, sin embargo, en la Copa de Rusia está mostrando su mejor versión y ahora se instaló en semifinales por primera vez en sus 70 años como institución. Con el demonio total del cuadro blanqueazul, el desgaste también se hizo notorio, por lo cual Roberto Carlos Fernández fue sustituido a los 61. El boliviano tuvo un acertado partido, con la profundidad por la banda izquierda como su principal carta, respondiendo a la confianza del técnico Sergei Ignacevic que lo puso como titular por tercera vez en el año. La selección femenina sub-17 tuvo su primer encuentro oficial en Paraguay. Las representantes nacionales debutaron en el torneo organizado por Conmebol con una dura derrota contra la selección ecuatoriana. Un comienzo con aprendizajes para mejorar. El torneo sudamericano organizado por Conmebol en la categoría sub-17 femenina con sede en Paraguay con clasificación al mundial, dio apertura con el duelo entre Bolivia versus Ecuador. Las nacionales, luego de su microciclo de preparación, hicieron su debut el martes 13 de marzo con una dura derrota contra Ecuador por 0 a 4. Cruzeiro le abre las puertas a Marcelo Martins para su despedida. El flechero azul se incorpora por cuarta y última oportunidad al club de Belo Horizonte hasta el final del campeonato mineiro. Cruzeiro el sábado 16 de marzo jugará el partido de vuelta contra Tombenze a las 3 y 30, hora boliviana, por las semifinales del campeonato mineiro de esta temporada. En caso de clasificar, disputará la final entre la penúltima y la última semana de marzo para luego en la segunda de abril debutar en el Brasileira o 2024. De acuerdo al anuncio del club, más de una quincena de días será el tiempo de Martins en Belo Horizonte.